Pa' volver a empezar, hay que arar el camino Yo te ayudo a sembrar, tú me das sol y agua Que ya brotaran los tallos de las cebollas Pa' que mi niña ya no siga llorando Se han empapado de escarcha las amapolas Y el sol en el camino viene secando Pa' volver a empezar, hay que arar el camino Yo te ayudo a sembrar, tú me das pan y agua Que ya brotaran los tallos de las cebollas Pa' que mi niña ya no siga llorando Se han empapado de escarcha las amapolas Y el sol en el camino sigue secando Pa' volver a empezar, necesito esta tierra Necesito volver a creer, necesito esta tierra ¿Y quién me ha pedido permiso pa' traerme a este lugar? ¿Por qué no me dio la vuelta? Pa' volver a empezar y a creer, necesito entender tantas cosas Pa' volver a empezar, necesito entender tantas cosas Ya no tenías tiempo de nada Ya no tenías tiempo de nada Te fuiste huyendo Ya no tenías tiempo de nada Ay, con la sombra te va escapando Por el camino viene bajando Ay, de la sombra tú estás huyendo Por el camino del sentimiento Con la sembrero de la sombra Acá allá abajo te estás marchando Te persiguen los malos tiempos Acá allá abajo te estás marchando Así te va, primo, te estás cansando Baila, baila, baila Baila, baila